La delegación de policías estadounidenses visitó Guatemala para verificar el avance en la capacitación de los agentes de la Policía Nacional Civil. Una delegación de la Policía de Miami se reunió con la comisionada presidencial para la reforma policial, Adela Camacho de Torreviarte, con el objetivo de darle seguimiento a la capacitación sobre prevención que recibieron varios agentes en los Estados Unidos. La funcionaria indicó que existen avances en este tema. Están avanzando y están avanzando bien. Ahí tienen los programas que van a los institutos y a los colegios y escuelas, que son los programas de prevención de pandillas, de ingreso a pandillas, drogas. Eso les ayuda mucho a los jóvenes y genera un acercamiento con la policía, actividades de policías con la juventud. Camacho indicó que los agentes policiales seguirán con las capacitaciones en programas de patrullajes y llamadas de emergencia.